Estaba muy comprometido, el trabajo ha sido muy intenso y nos estamos preparando de gran manera para el torneo. No, la verdad no sabemos nada, creo que es cuestión de la directiva, así como ustedes se enteran, nosotros de la misma manera, así que a nosotros nos ocupa aquí la pretemporada y seguirnos preparando. Yo creo que eso es lo que hace a los equipos fuertes, esa competencia interna, el día a día en los entrenamientos es lo que hace subir el nivel del grupo y sin duda cualquiera que esté dentro del equipo va a tener una competencia muy intensa y todos queremos estar dentro del once. Yo creo que la idea del turco la llegó a imponer desde los últimos partidos de la temporada pasada. Obviamente no terminó como nosotros esperábamos, pero bueno, ahorita tenemos bastante tiempo para prepararnos y como ya lo mencioné, estamos trabajando muy fuerte y esperamos que sean grandes. Yo creo que eso es una motivación extra para cualquiera de nosotros, en lo personal, me siento con mucha confianza y muy arropado por el cuerpo técnico del turco, perdón, y trabajando fuerte igual que todos mis compañeros para ganar un lugar. Bueno, yo creo que aún son entrenamientos, no nos ha dado una formación base todavía, yo creo que en los partidos de preparación es cuando nos vamos a ir dando cuenta, pero bueno, estamos a la disposición del turco y aquí tenemos la competencia. Yo creo que cualquier jugador de calidad que venga a sumar va a ser bien recibido, sea Kunismori, sea cualquier otro, así que seguramente llegarán refuerzos y estamos esperándolos con los brazos abiertos, sea quien sea.